En Oruro se ha presentado un caso de violación grupal, un nuevo caso a una menor de 14 años de edad. El caso está en investigación. En Oruro la Defensoría de la Niñez y Adolescencia investiga un caso de violación grupal. El hecho se habría suscitado en días precedentes y la víctima sería una menor de 14 años. Hemos reportado una nueva violación grupal que también enmarca dentro de lo que es violencia contra las mujeres. Entonces la muchacha hubiera acudido al mercado Cantuta para juntamente con su amigo, al que ella conocía y tenía la confianza, y además era otro adolescente, poder ir a recogerlo y llevarlo a su domicilio. Sin embargo se ponen a compartir bebidas alcohólicas, hay cuatro sujetos mayores de edad. Durante las primeras investigaciones del caso se logró aprender a cuatro sujetos quienes habrían participado en el hecho. Los mismos se encuentran con detención preventiva en el penal de San Pedro. Hemos tenido la audiencia cautelar donde el juez ha establecido la detención preventiva para estos cuatro sujetos, porque además existen agravantes en esta situación, ya que la menor recuerda, muy bien identifica a sus agresores, pero también recuerda que en un momento dado estos le hubieran inyectado en ambos brazos. El certificado médico forense establece la agresión sexual y también establece que sí le hubieran inyectado, no sabemos qué, en los brazos. Dentro de la valoración forense que se realizó a la víctima, se evidencia que existen signos de violencia sexual. Asimismo, este sería el cuarto caso de violación grupal registrado en el departamento de Oruro. Por lo que se ha determinado la detención preventiva y hemos visto que los agresores, muy bien resguardados por sus abogados, están pidiendo a toda costa la libertad, lo que nos vamos a oponer desde la Defensoría de la Niñez, pero también la Fiscalía y la misma autoridad judicial han determinado la gravedad de este hecho, porque estamos hablando nuevamente de una menor de edad. La menor tiene 14 años.